Que te mazo, que te mazo Ya me la había mirado y no tengas vergüenza Intenta que mis manos se fundan en tu piel Que quiero acariciarte toda de punta a punta Para que suavemente te entregues sin miedo al placer Ya dejarte en tu boca, seas dueño de tu cuerpo Quiero sacar tu ropa, tal como lo soy Y así vete desnuda, y ansiosa nuestra cama Y hacerte el amor como, como nadie te lo va a hacer Ven, ven, pero ven Si quiero que te enojes, te mojes de sudor Cuando tu cuerpo trivio encuentre mi calor Cuando tu piel desnuda, se arritan de tus pies Mi vida te lo juro, yo te hago enloquecer Y quiero que te pierdas, que te dejes llevar Y tampoco en tu cuerpo, ya me dejes entrar Que en el momento justo, que yo te haga volar Bojanos de amor Vino que le vas a gritar Que quiero que te enojes, te enojes de sudor Cuando tu cuerpo trivio encuentre mi calor Cuando tu piel desnuda, se arritan de tus pies Mi vida te lo juro, yo te hago enloquecer Y quiero que te pierdas, que te dejes llevar Y tampoco en tu cuerpo, ya me dejes entrar Que en el momento justo, amiguinos Hola, yo te amo Mi nombre vas a gritar Mi nombre vas a gritar Mi nombre ¿Y dónde están las palmas? Levante, 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 levante Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Voy a que imaginación Hablar en soledad No te confundas Yo no camino para atrás Como cagrejo Ya te conozco Dice que no vendes mi preso Y hay personas como tú Ya no me veo Tú dices No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas con alcohol Y ni borracho Volvería a buscarme Que ya no soy tu amor No te quería aceptar Ya estoy feliz No tengo tiempo Con los días No me extraño Pues en ti me va mejor No me voy diciendo Que me muero por mirarte Ya se terminó No te creas tan importante Te lo pido Por favor No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día Como antes, se me encerran las heridas con alcohol Y borracho, volvería a buscarte, porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no me lo entiendo Por los días de, ya no te extraño, pues el tiempo va mejor Más de diciendo, que me muero por mirarte, es que ya se terminó No te creas tan importante, los hinchas de Belgrano, Belgrano, Belgrano Los piedos, ahí va, las dos locales, y unión, el rata, ahí va Esto no es un comienzo, chispa, espectacular Y las palmas de todos arriba, y las palmas de todos arriba que va Nadie podrá quererte igual, nadie podrá hacerte sentir Que se te acaba la vida, pero mi sangre Con el color de tu piel, lo ves que cada anochecer Te vi sufrir cada noche, entre mis brazos Y ahora dices que te vas, que necesitas libertad Para pensar, para saber si estás enamorada Dime por qué esa estupidez, que ya no piensas como ayer Dime en verdad, qué es lo que pasa Dime si ya has dejado de amarme Porque aquí no, mi unión, sin nadie como yo Conoce un poco de tu beso que me quema cuando lo recuerdo Dime, dime cuál es el motivo Dime, dime, de que sin ti ya no vivo Dime si hay alguien más que te ha visto dormir Y te ha acariciado dormida Dime, todo con las palmas, arriba las palmas Todos los solteros con las palmas Y levante, 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 levante Aunque te marches, haces saber Que siempre aquí te esperaré A que se olvidan de mí y digan que estoy loco Soy loco por quererte así Y nunca lo podré cambiar Estás clavada en tu techo para siempre Y ahora dices que te vas Que necesitas libertad Para pensar, para saber si estás enamorada Dime por qué esa estupidez, que ya no piensas como ayer Dime en verdad, oh, figú, y la palma Dime si ya has dejado de amarme Dime, por qué quieres escaparte Si no te como yo, con ese fuego de tu beso Que me quedas cuando no te cuento Dime, dime cuál es el motivo Dime, entonces sin ti ya no vivo Dime si ayer quién más que te ha visto dormir Y te ha acariciado dormida Dime Dime, ya no pigmento de ti ya no Bettany Tú ya no piensas como ayer Dime, venga Dime, si ya has dejado de amarme ¿Por qué quieres escaparte? Si nadie como yo conoce fuego de Tu besos que me queman cuando los recuerdo Dime, ¿cuál es el motivo? Dime, es que sin ti ya no vivo Dime si hay alguien más que te ha visto dormir Y te ha acariciado dos días Dime, ¿soy soltero? Soy soltero Cuando quiera, amigo Más que todas las gotas de lluvia que besan las flores Cada una de las primaveras que siembran colores La dulce, el hielo y la negra Convirtiendo mi cuerpo, mi mente y mis ganas Vamos bailando, bailando Más que todas las gotas de lluvia que besan las flores Cada una de las primaveras que siembran colores La dulce, el hielo y la negra Y hay una alegre ciudad Convirtiendo mi cuerpo, mi mente y mis ganas de amar Gracias, carajo A ver, silencio Usted dice Sabe Quiero que tu vida sea mía, nada más Sabes que quieres mucho más Y además Quiero que tu vida sea mía Nada más Vaya el boli Hola Alá Vamos el boli Igual es Vaya el amor La manito arriba Sino palmo, sino palmo, sino palmo, sino palmo, sino palmo Vamos Amor Esta noche estoy en Villa Retiro Tomando por dos Corazón Vaya el guachín Vaya, buena San Jorge Guacha Franco No sé lo que sigo Vamos, la primera La primera arrancó con todo, loco Primero de mayo Vale, loco, Mariano El pasaje villano de julio Villapay, loco Ahí va, loco Ayer cuando te vi Te quise saludar Y no me miraste Y no me miraste Entonces comprendí Que nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Hoy Y me quedé en el par Llorando mi dolor Chuparazo Por tu error A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo borrar aquellas máquinas del alma? Y aquellas hojas Que contigo yo escribí Mi corazón Se hizo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salí del américo? ¿En qué camino? Si no me das Llama a tus manos Luego yo leo En el cero ¿Cómo aceptar Frente a esta vida Mi destino? Si en esta vida No te dejaré De amar Guapa En esta vida En esta vida Nunca Pero nunca La voy a dejar de amar Porque si ella Porque si ella Es lo mejor que me pasó en la vida No hay que olvidar Lo he buscado de marinas Como borrar aquellas páginas Del alma Y aquellas hojas Que contigo yo escribí Mi corazón Se hizo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salir del américo? ¿En qué camino? Si no me das Llama a tus manos Para andar ¿Cómo aceptar Frente a esta vida Mi destino? Si en esta vida No te dejaré De amar Los malditos Bajo bordón Vámonos munditas Javi Diego Ahí va Lo de siempre Llegó 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 Ahí va Vamos a la cuarta De Carlos Paz La traidora Como siempre ¡Cuida! Y con las palmas Bien arriba Las palmas Y con las palmas Bien arriba ¡Cuida! Ya no te amo Ya no te amo Corazón Hoy viene llorando Subiste a su lado Y vuelves a su lado Y vuelves perdón Y quieres volver Porque ya Te ha dejado Pero no Tú me has subchado De mí ya has volado Mi mal me has pagado Nunca me has amado Y yo Creía en sus besos Tú con las caricias Y todo te di sin mentir Y tú Salías con otro Me engañabas a ver Y ahora tú quieres volver Y yo me amó Y digo Ya no te amo No hiciste lo que aceptaré Ya no te extraño Y mira que pude esta vida Hoy sufres como ya yo sufría Que poco duran las mentiras Y el engaño Si ahora tú quieres volver Y yo me amó No te digo Ya no te amo No hiciste lo que aceptaré Ya no te extraño Y mira que pude esta vida Hoy sufres como ya yo sufría Que poco duran las mentiras Y el engaño Y el engaño No Mi amor Es que ya no te amo No No, no, no Ay, ay Y ahora tú quieres volver Y yo me amó No te digo No Ya no te amo Y si el engaño Y yo me amó Estoy sudando de pasión Envuelto en locuras y amor Pensando que estoy junto a ti Mi cuerpo empieza a delirar Conjuntamente a transpirar Dispensa mi dorrocho Casi loco, ojo la gringa y luego Me estoy viendo loco De tan solo imaginar Tu cuerpo desnudo en la habitación La ropa tirada, la cama mojada Envueltos entre las sabanás Sigo imaginando tú y yo Sentados en un banco de una plaza Que te acaricio la cara Y te beso con ganas Y tú que me dices me quiero Pero sé que todo es un sueño Que no podré realizar Aunque yo me muera de ganas Es otro a quien amas Yo sé que lo amas a él Y no serás mía Porque eres prohibida Y has dicho que te tiene bien Que te da las cosas Que no te daría Por ejemplo yo Que se lo puedo dar Amor Soy un youtuber Loto que te ama Con el corazón Yo sé que lo amas a él Y no serás mía Porque eres prohibida Y has dicho que te tiene bien Que te da las cosas Que no te daría Por ejemplo yo Con pobre Y como digo Te escuchaste Con parate Y con el guacho Te quedaste mamá Y se va para el mar Yo me despierto Y no estás conmigo Mi desayuno Mi desayuno Siempre sabe a frío Mañanas largas Y mi único testigo Es mi pañuelo Al quien yo convido De mis lágrimas Que no se usan De mi llanto Que se queja Por este tonto corazón Acosumbrado Tanto a ti En mis almuerzos Me excedo destino Noches eternas Donde no concilio Un dulce sueño Mi sueño Pero me gracia loco Ven conmigo Y usarte de abrigo Para consolar A mi alma Y es para calmar A mis ansias Que aumentan la ilusión De volver a verte Todo con las manos Vamos arriba Vuelve que te espero Para amarte Vuelve que te espero Y regalarte Un millón de rosas Que te seré Por ser tan hermosa Y me alcanzaré Vuelve que te espero Para amarte Vuelve que te espero Y regalarte Este es mi pañuelo Tú olvidando El que me enseñó A extrañarte Enloquecidos Fondo de Malvinas Presente Loco Que bailazo Que bailazo Papá Y donde están las palmas No fue casualidad Estabas dormida Entre sueños Dijiste El nombre de él De él Un papel Una dirección Con la hora Vámonos 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 Decide esperar El momento Loco El que lo levanta La mano Es el más Connudo Brillando el tiro Un beso Y adiós Enseguida Vuelvo Tú me dijiste Te quiero Del vuelco De papel Malvinas Habla la poema Que aquel que te engañaba Era mi mano Vete con él Vete con él Esta absurda burla del amor Vete con él Vete con él Como imaginando Que aquel que te engañaba Era mi mano Flores de con él Flores de con él Vete con él Vete con él Mi hermano Del alma Y mi noble Incien Incien ¿Dónde están las palmas Arriba Villar el tiro Vamos Vamos Baile Baile Vete con él Vete con él Vete Vete con él Vete con él Imagínalo Que aquel que me engañaba Vete con él Vete con él Vete con él Hermano del alma Y mi noble Y mi noble Incien 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 Ahí llegamos a los Las manitas cerradas Y dónde está la palma arriba Y dónde está la palma Y va A los palma villas ¡Retiro! ¡Retiro! El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad De sus sábanas blancas También Qué suerte la tuya Que puedes tenerla A tus pies Si tienden tu boca Sus besos que saben A mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerla ¿Quién como tú? Que tu te cura cura su sieles ¿Quién como tú? Amigo barra ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que a tardar, a tardar Esperas las abrís ¿Quién como tú? Que tu te cura cura su sieles ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? A los ventas los hinchas de verdad No vamos a decir de verdad ¿Quién como tú? ¡Vamos los pibes! ¡Manoamericano! ¡Qué bailazo! ¡Lico! Esas frutas de locuras Suras y frutas ¡Biegos! Entre sus brazos Las horas no pasan Lo sé Mirando como tú Mirando cómo le habla ese amor El tiempo no se detiene Hoy pasa que Ni nada tengo yo que esperar Aunque me quede En el aire Bien como tú Bien como tú Que ni la ni la puedes tenerla Bien como tú Que solo en tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú Bien como tú Bien como tú Los amigados El fondo es el honor de Leguita Loja Paldigo en la cadena Para el guacho El peri Los idosos del alberghi Ahí va el locoyente Bien como tú De día a día puedes tenerla Bien como tú Que solo en tus brazos Para el gordo Para la flor En tus brazos Mis amigos de corazón Gracias Bien como tú Que a tarde a tarde esperas que llegues Bien como tú De tus brazos Que las mujeres ¿Quién somos tú? Soy pirata ¡Vamos! 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 ¡Vatado! 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 ¡Vamos, Che! Los siete mamás escuchados esta noche Que bailas con papá Para Paul leíndonos tomados ¡Vatado! ¡Sobacho en ruina, del 1º de mayo! ¡Vatado! Mañana mismo voy A esa tierra del cariño Para devolver tus besos Yo mañana mismo voy Y te lucen ante el juez De etapa de tus tequeros El giro de tus caricias Tus besos tan traicioneros Que poquito tuvieras valor Que si la verdad De haber sido conmigo tan solo Un poquito legal Así que mañana Mañana empezaré soledad Es más ojo Mañana ganaría mi libertad Y no me enamoro más Y no me enamoro más Todos que no te quieres enterar Que duele Que duele Que tus besos traicioneros Son alquileres Son alquileres Que no te quieres enterar Que duele Que duele Cuando te dicen te quiero Y te mienten Y te mienten Como bailan Como bailan el marco ¡Vamos la banda! 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 Quiero vivir, quiero vivir junto a ti Hace tiempo que se ha marchado a un lugar muy lejano Diciendo quiero volver Llevo ya tres meses esperando Y ni siquiera un llamado se le ha dado por hacer Si supiera cuántos que yo sufro Si supiera que el extra no le daría por volver Lentamente yo agonizando Que ella vaya a saber dónde estaría y con quién Yo seguiré esperando hasta que vuelva Me extraño tanto que no sé qué hacer ¿Cuándo volverá? Que el extraño No comprendo por qué todavía me ha llamado Es mi hijo como un loco enamorado yo de ella Es que si no vuelve me descarga la pena ¿Cuándo volverá? Que el extraño No se haya pasado que de mí se ha olvidado Vente con pasas y yo voy agonizando Cuando volverá Qué extraño, no comprendo por qué todavía me ha llamado El que sigo como un hombre enamorado yo de ella Es que si no vuelve, me descarga la pena ¿Cuándo volverá? Qué extraño No sé qué ha pasado, qué de mí se ha olvidado El ritmo pasa y yo voy agonizando Otro amor debe tener, ¿por qué no quiere volver a mí? Ya te quiero dar, ¡buena! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Me dejó, solo es hoy Se ha marchado, es ya de mi vida Sin ninguna explicación Por favor, no, pero, 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 si Sé muy bien que tú eres amiga Dile que por ella estoy sufriendo Dile cuándo espero su regreso Y dile a ella, que la esperó, por favor Y dile, ya respira, desde que se marchó Dile que la amo, explícame Que lo pido, ayúdame, ¿o no? Ahora, para que vuelva Y dile a ella, que la esperó, por favor Que si no está a mi lado, moriré de dolor Dile que no puedo Ya vivimos tremendo Ya no la tengo Más aquí Agus Conmigo El amigo Agus, ¿eh? Contigo ¿Dónde está la palma? Arriba, levante, 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 levante Esta chica tan bonita Con su cambrilla cuadro Y su copa bonita Y chico de espantarante Vamos, bucita Aunque ella no es estrella Y yo me vuelvo loco Para que me haga feliz A mí todos me dicen Jugate, guacho, jugate Pero a mí me está con vos Pero plan, estación Pues si no bajarás ahora Siempre serás perdedor Jugate, guacho, jugate Que estás de ganador Con la rubia La morocha Vamos, la colada Como dije Maricón Maricón Maestro Ponete la pila, loco Ejército Ahí va Pará y loco ese Pará y loco ese Cervecero, la catorce Pará y loco Marcos Lo que te pinta Sonrido rocedal El próximo sábado Explota La plaza de la música En el baile de la música En el baile de mis amigos Porque cuando ella llega Para otro lado de la música De lo que estoy atontado Nunca te voy a dar de esto Y yo me vuelvo loco Para que me haga feliz A mí todos me dicen Jugate, guacho, jugate Que la mina está con vos Que si no ganas ahora Siempre será perdedor Jugate, oreja, jugate San Roque Oreja, San Roque No se juegue Con la rubia Con la morocha La colorada Esa morocha Paripón, Sofí Paripón Paripón Lobos lindas Maripacho, ven Que bailazo, papá Más pequeños De un tita loca Las ganas son tocantes Pará y escucho los demonios Blanco, los enriquecidos Darón, la carabalera La banda del parlante ¡Fuera! San Fernando ¡Opa! Loco Sánchez Fácil, los refiones Ahí, los adictos, loco ¡Eh! Para los activados El cervecero Para el Gonza ¡Opa! Crencha Así, loco Loco, Diego Ahí va Los diversiones De corazón ¡Vaya! Guardia, gato San Fernando La de Suquera Ahí va Padre Mario Los negados ¡Vamos, loco! Peque del Marqués Vamos, los premillos Los acusados Luego Santi Vamos, maestro Cuando quieras, amigo Ahí va ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, placeros! ¡Ahorita, linda, los fenómenos! ¡Vamos! ¡Loco, Yallo! ¡Vale, loco, caray! ¡Vamos, milita, la veinte! ¡Vamos, milita, la veinte! ¡Oh! ¡Ale, Gusti! ¡Lávame la posada, loco, perducido! ¡No te hagan ver y tan hermoso Lo que nos está pasando! ¡Es amor, es tan sincero Y tenemos que cuidarlo! No dejemos que la envidia Se atromete nuestras vidas No debemos seguiarnos De los que dicen mentiras Seguir y te han contado Y te han dicho cosas mías Solo buscar separarnos Y eres mi vida Si sabes que te amo Más que nada en este mundo Eres mi pasado Mi presente Mi futuro No dejemos que destruir Nuestra relación ¡Hagamos, milita, la veinte! ¡Hagamos, milita, la veinte! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Pongamos en el afuego A esta pasión que va por dentro! ¡Luchemos contra la maldita fuerza de la envidia! ¡Ganemos la batalla! ¡No tenés su convencida! ¡Hagamos el amor! ¡Hagámoslo ahora! ¡Está todo aclarado! ¡Ay, quítate la ropa! ¡Te quiero demasiado! ¡Cómo! ¡Se rieca para la paró, loco! ¡Vamos, milita, yo cuando te amo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Con las palmas arriba! ¡Qué temazo, qué temazo! ¡Con las palmas, con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Loco, Brian! ¡Ahora sí, que yo he venido a su voz! ¡Alá! ¡Qué loco, bello! ¡Alá! ¡Ahora pago ahí! ¡Qué temazo, loco! ¡Qué temazo contigo! ¡Alá! ¡Vamos, papá! ¡Parecemos! ¡Ahí va! ¡La llena Robles! ¡Para besugía de Yoni! ¡Avente! ¡Unita a las palmas! ¡Azalpao! ¡Niña maldita! ¡Para Chucky! ¡Baila con Cheche! ¡Ahí va! ¡La pende Grisol! ¡Ahí va! ¡No esperas en la plaza! ¡Ansiosa su llegada! ¡Estás enamorada! ¡Y no te importa nada! ¡Le has dicho que sabes! ¡Te entregarás a él! ¡Y que será un gran día! ¡Es tu primera vez! ¡Mientras que tú no sabes! ¡Qué se propone él! ¡Se encierran en un cuarto! ¡Cosquí desolado! ¡El que mira a los ojos! ¡Y te da un fuerte abrazo! ¡Te empiezas a desvestir! ¡Te entregas sin medir! ¡Y tú crees que la vida! ¡Comienza para ti! ¡El momento ha pasado! ¡Y te sientes feliz! ¡Te despide con un beso! ¡No te decía! ¡No te decía! ¡Ese año! ¡Y tu padre! ¡Te ha luchado! ¡No tienes rumbo! ¡Ni muy sola has quedado! ¡Penséme, niño! ¡Que tu mente la ha dejado! ¡Penséme, niño! ¡Que tu mente la ha dejado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para la oreja! ¡Ahí va, Susito! ¡Me hace loco! ¡Ahí va! ¡Abre sujera del corazón! ¡Con las palmas arriba! ¡La palma para todos los muchachos! ¡Ahí va! ¡Sanjón de Marlinas! ¡Sanjón de Locosami! ¡Ahí va! ¡Cuáles de la noche! ¡Sanjón de Locosami! ¡No canto de Santana! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Salsicuerre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡El próximo sábado! ¡Esplota la plaza! ¡De la música, loco! ¡Cansados de vivir en soledad! ¡Y yo la tengo tomado! ¡Conmigo! ¡Y Dios! ¡Hoy quiero embolacharme esta noche! ¡Mi buen amigo! ¡Guacha reunión! ¡Te canto que una noche ya partió! ¡Sólo me encuentro en este mundo! ¡Ya andas! ¡Yo quiero beber un poco más, traicionera! ¡Ahogan mis penas! ¡Agártate de destruyora, traicionera, loco! ¡Por favor, cuéntale! ¡Qué daño, qué daño, qué daño! ¡Que no puedo soportar un poco más! ¡Vivir sin ella! ¡Hace tiempo que la espero! ¡Por favor, si tú la ves! ¡Dile que vuelva! ¡Le perdono! ¡Lo que por ella sufrí! ¡Todo estrellando! ¡No fue una venta que empató! ¡Nas sin ejército! ¡Por favor, cuéntale! ¡Que aún la lloro por las noches! ¡Que comprenda todo mi dolor! ¡Y de que vuelva! ¡La he condenado! ¡A vivir en soledad! ¡Mi amor se muere! ¡No lo condena! ¡Es por eso que te ruego, amigo mío! ¡Oh! ¡No me dañe las luces! ¡Que le digas! ¡A dónde están los amigos que están tomando por un amor! ¡Por un amor imposible esta noche! ¡Esta noche explota Villa de Tiro! ¡Mañana estamos en los clásicos de la Morocha! ¡Ahí va! Y el próximo sábado Hoy dejamos el día del laburante Del trabajador en la plaza de la música ¡Por favor, cuéntale! ¡Que la amo! ¡Que le estoy en lo que no puedo! ¡No contando un poco más, Sergio! ¡Vive sin ella! ¡Hace tiempo que le espero! ¡En Jesús María! ¡Si tú la ves, loco! ¡Ahora! ¡Dile que vuelva! ¡Le perdono! ¡Lo que por ella sufrí! ¡Todo estrellando! ¡Y aún me quema! ¡Por favor, cuéntale! ¡Que aún la lloro! ¡Son las noches que comprenda! ¡Dolo mi dolor! ¡Dile que vuelva! ¡Me ha condenado a vivir en soledad! ¡Mi amor se muere! ¡Y el solo no le suele! ¡Es por eso que te ruego, amigo mío! ¡No le digas que vuelva! ¡Nano Malagueño! ¡Lo refiola! ¡Ahí va! ¡Para de siempre! ¡Lo demonios de Don Bosco! ¡Los traidores! ¡Para mi cara! ¡Ahí va! ¡Para el gordo! ¡Vamos Marixa! ¡Vamos el loco! ¡Ramiro! ¡Nos hizo para el gordo! ¡Los demonios! ¡Los diablo! ¡Y dónde está la palma arriba! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya lo he vencido! ¡A los brazos! ¡Chupe, chupe! ¡Chupe, chupe! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos, caras! ¡Ven, ya! ¡Ah! ¡Yo tengo una mujer! ¡Ay! ¡Que me tiene loco! ¡Yo tengo una mujer! ¡Que me tiene loco! ¡Me toca las cosas! ¡Y yo me pongo loco! ¡Me toca las cosas! ¡Y yo! ¡Me toca, toca, me toca, toca! ¡Me toca, me 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 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Ahí va El que no hace palmas se deja, se deja El que no hace palmas es un chenco careta Baile, baile, baile Barrios negados Ahí va Dice Día jueves, día viernes Quiero bailar, quiero chupar, no joder Sábado sigo en la plaza de la música Que la cerveza lo gozando de corazón Que no te retire, ven, vives el mar En un embrollo, no me quiero meter Esta resaca ya no se aguanta Loco San Jorge, sabe Quedo carabalando Guacho San Jorge, baila guacho San Jorge Y todos saltando, todos bailando Que la alegría nos destina Porque hay guacho para rato ¿Dónde está la mina? Ahí, ahí Ya me pinto el escabio Ahí, ahí Y todos saltando Ahí, ahí Todo el mundo practicando Ahí, ahí Los hinchas de Belgrano haciendo palmas Los hinchas de la Gloria haciendo palmas Los hinchas de Tallera haciendo palmas Vamos, rellate, loco Baile, baile, baile Me ya rendió ¡Va! ¡Bailé! ¡Vamos! ¡Vamos, machi! ¡Maestro Chispa! Bueno, espectacular, chicos Hemos arrancado así, de esta manera La segunda La seguida de canciones ¡Buscámoslo 100! Tu gran amor Tu eco y tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Me di Mi juventud Mi soledad Como dice A ver tu cuerpo Tus sonrisas Tus efectos Y caricias La hora Oh, te culpa Mi lugar Oh, otro duerme Junto a mí Él Se lleva a lo que Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti No valgo nada Y ahora Oh, te culpa Mi lugar Si no se olvide Oh, no duerme Junto a mí Es difícil Olvidar Comprender Ya se trim Que ayer me estuvo Entre tus pasos Ahora tú eres mi hermano Oh, no duerme Oh, no duerme Oh, no duerme Quiero llorar Salir de aquí, echar a andar Ponerlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Mirando estoy yo en las mañanas Y con las palmas arriba Y ahora, oh, te ocupa mi lugar Oh, traerme junto a mí Él se lleva a lo que a lo que morir Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora, oh, te ocupa mi lugar O a más, oh, traerme junto a mí Es difícil olvidar Comprender Lo que te tuve entre mis brazos Y ahora tú eres de mi hermano Y con las palmas de todos arriba Y con las palmas de todos Amorito, rinocito, 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 rinocito ¡Ahí va! ¡Párenos! ¡Bárenos! ¡Bárenos! ¿Qué ha pasado aquí a mi lado Sin volver la vista atrás? ¡A ver ustedes, silencio, ustedes! ¡Bárenos! ¡Bárenos! ¡A ver ustedes, silencio, rinocito, 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 rinocito! ¡Qué bailazo, papá! ¡Eh! Tu corazón querida Lo quiero Te miras al espejo No te quieres ver Todos La imagen de Dios Jesús María La señora tuya Solo En su cuarto llorar ¡Ay! Te ha prometido tu amor La noche es tan especial Momento sagrado de amor Brito Samantin No quieres, no quieres ir Lo besarás hasta morir ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No se dan, loco! ¡Venga! ¡No se dan, loco! ¡Todo peor ya! ¡Venga! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Soy soltero Soy soltero Los que se quieren portar mal Esta noche Levante la mano ¡Ah! Todos los solteros Con las palmas arriba Todos los solteros Con las palmas Vamos a portarnos mal Vamos a vender Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a vender Vamos a vender Vamos a pasarla bien Ya no tienes el teído Ya no tienes el teído Sin penitas de amor Que te cause dolor No te harán más sentir Con su recuerdo Disfrute el hombre Equivocado Mientras ¡Eh! Llegar Con el ¡Oh! Vamos a portarnos mal Vamos Bendecínete ¡Vamos! Vamos a portarnos mal Y a pasarla bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La manita, la manita, la manita, la manita! ¡Vamos! ¡Vamos! Bendecínete Mientras tarda la piel Dame amor de una noche Sin recuerdos Sin penitas de amor Que te cause dolor Un clavo saca Otro clavo sin esfuerzo Está prohibido Ilusionarnos Pero sin temor Y con la palma, la palma, la palma, la palma Vamos a portarnos mal Vamos que decidete Vamos a portarnos mal Y a pasarla bien ¡Eh! ¡Uh ya! ¡Oh! 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 ¡Uh ya vieja! ¡Eh que no sepan Es un gato la palma ¡Eh que no sepan Es un gato! ¡Ah! 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 Vamos a portarnos mal Vamos Bendecínete ¡Vaya, linda, Romero! Vamos a portarnos mal Y a pasarla bien ¡Vamos! Palma de todos arriba Palma de todos arriba Nadie nunca se enterará Que nos Juntos a la Y no le digas jamás Más hombre Más hombre Más hombre Más hombre Que el mundo Que nos Que nos Hacen de Hacen de jafas Nadie de nosotros Va bien Pero son ¡Silencio! Poneme la luz ¡Dudú! ¡Una otra Y otra vez! ¡Ah! ¡Vamos los hinchas de talleres Con las palmas, loco! ¡Una otra Y otra Nuestra unión Sin secreto Dulce miel Que temazo Por haberte amado tanto Que dañaste sin medidas Agresionando mi corazón Corazones Pa' dañarte Mucho menos Castigarte Y de Barito Arriba Arriba Como puedo amarte tanto Que dañarte Buscar palabras Para Llegar Dulce Pasión Te equivocas Donde siento Ayúdame Te lo Ruego Dime Que me Estás Abrazando Preso Del miedo Mierda Que me Deje Solo Me Busque algo En la esquina Y algo En la casa No Encontrate Más Mi amor Preso Del miedo Sé En eso Sigo Errado Si sé bien Que tú me adoras Cuando digo Te amo Mueres En mis brazos Preso Del miedo Una historia Que enterramos Te lo juro Que en tu vida Solo habrá Alegrías Ya no habrá Lencores Te lo Demostaré Que por mi Y ahora He cambiado Pachachín Ya no importa Lo que hiciste Tampoco Lo que hice Solo cuantas pistolas Nuestro amor Todos con las palmas Todos los cuanteteros Con las palmas Los cuanteteros Con las palmas Y luego Y luego Rafa Lo quiero Preso Del miedo Miedo Que me dejen Solo Miedo Que al doblar La esquina Ya al volver A casa Recóndate Te lo Demostaré Que por mi Y ahora He cambiado Ya no importa Lo que hiciste Tampoco Lo que hice Solo cuenta Nuestro amor Preso Del miedo Preso Del miedo Preso El próximo sábado Explota La plaza De la música Hoy Vamos La princesa Rubén Vamos Juntos Las me quiero Dar Los playeros El miedo La cadera ¡Hala! Machu patólogo Yo Que nunca Estuve Enamorado Jamás Jamás Supe El amor Y ahora Que estoy Enamorado Sé bien Lo que es El dolor Si La quiero Es mi vida La quiero Ella Ella es Mi gran Amor Si acaso Tuviéramos Que detalle Sería Un barco Sin Tivo ¡Allá! Tengo un amor En la calle Que pone precio A su cuerpo Y yo que la quiero Tanto Y yo que tanto La quiero No quiero No quiero pensar En ella Porque me matan Los celos Porque los celos Me queman Tengo un amor En la calle Amor Tengo un amor En la calle Amor Tengo un amor En la calle Tengo un amor En la calle Amor De hecho Y en su rostro Una sonrisa No tenemos nada Sabiendo que en casa Espera machi Tus padres Y mis padres Pasamos barreras Vaya Vaya Para estar con vos Nos arriesgamos Algo que sea Y podemos interpretarnos Al mundo Desesperados De amor Desesperados Lo nuestro es muy serio Aunque no nos crean Vivimos un sueño Desesperados Desesperados De amor Desesperados Golpea la puerta De la habitación Debemos marcharnos Hasta la próxima Amor No, 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 no ¿Cómo es tu nombre? Para Agustina ¿De qué barrio? Barrio de talleres Para Lagos Lo nuestro es muy serio Aunque no nos crean ¡Brenad a Luz! ¡Brenad a Luz, amigo! Ahí va Golpea la puerta De la habitación Debemos marcharnos Hasta la próxima Amor Desesperados De amor Gracias por venir Diosa Vamos que te llevo Vamos que te llevo Ay Lo que hace uno Por amor Lo que hace Las humillaciones Que uno pasa Por eso Me desespero Por amor Por alguien Que no vale nada Nunca me responde Me mira Me ignora Se ríe En mi cara Y yo prefiero Morir Si no puedo Conquizarla No se dará No se dará No se dará cuenta Que yo solo quiero Llévala A mi cama A mi cama Y donde está la palma Arriba Pa, 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 pa Me desespero Por amor Y no recibo No recibo De ganar De hacer del amor Loco Y el que no hace palma Es un amargado Con las palmas Arriba Mañana Mañana explota La morocha Mañana explota La morocha Ahí va El viernes Casa Blanca Jueves La sala del rey Viernes Dan los paz El sábado Volvemos con todo A la plaza De la música La paz ¿Dónde está la palma? Levante, 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 levante ¡Ay! Quédate Quédate a mi lado Quédate a mi lado, amor Vamos a irnos como abro Los libros colores Estas son flores ¡Oh! La tucu Y tona ahí ¡Oh! ¡Venga! Quédate No te vayas Quédate Quédate Todo es posible Remediarlo Aparte no es tanto Lo que ha pasado ¡No! ¡Cuchadito mi abuelo! La idea es así ¡Vece! ¡Vece lo loco! ¡Ahora! Quédate Sin darte cuenta Que harás daño ¡Quedan gustos! ¡Ay! Porque al salir de aquí ¡No olvidaré! De que te amo Se perderá todo Lo que hemos pasado Si te estoy diciendo Que no te he engañado No insistas Comite De aquí Quédate Mi vida Quédate ¡Quédate! No le metes de afuera Ni suena cabeza ¡Como! ¡Pero a mis brazos! ¡Quédate! ¡Ahí va loco! ¡Para el colo! ¡Para el colón! ¡Ahí va! Ya no aguanto ¡Quédate Quédate ¡Mi vida! ¡Quédate! 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 El que no hace palma se deja, se deja El que no hace palma es un chef o careta Jamás volvería contigo, yo no te quiero ni como amiga Jamás volvería a tu lado, no sé por nada, te he olvidado Jamás volvería a quererte, no se lo mienten Mienten , mienten Mienten ¡Ay papá! ¡Espectacular! ¡Espectacular la noche! ¡La noche de mi sábado! Intento no pensar, intento estar alegre, no puedo resistir, un día más, y donde está la pala, levante, 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 levante. Seguro el baile, pero sin pausa, derecho viejo, con sistemas, bien escuchado, bien escuchado. Intento no pensar, intento estar alegre, no puedo resistir, un día más sin verte, me muero. Ahora tú la tienes, casi loca, ya no tengo ilusión, te pido que la deje, me volvorea, me escucha, por favor. Tú tienes, prendeme las luces, vamos todo con las palmas, prende mi mente, ojalá, es imposible, yo me muero. Y tanto la necesito, que es divina, sin ella no puedo. Ayúdame. Gracias, loca, ahí va, loca, ahí va, ahí va, ahí va. Me escucha un cuón, para mi vida, me escucha, solo un cuón, tan loquita, tan loquita. Que a ti ya te da lo mismo, y yo la tengo, solo un sueño. Mi corazón necesita, estar con ella, sentir su cuerpo. Dile que no la quieres, que tu amor, es solo un juego. Escucha, solo un momento. Que a ti ya te da lo mismo, que a ti ya te da lo mismo, y yo la tengo, solo un sueño. Cabeza y clavo, mi corazón necesita, estar con ella, sentir su cuerpo. Rodrigo Gonzá, dile que no la quieres, que tu amor, para la morocha, mi amiga, te pido que tú la dejes. ¿Y dónde está la palma? Levante, 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 levante la vez. Ahí va. Y el que no hace palma, ¿y dónde está la pala, 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 chuki. Jamás imaginé que llegara este día, como te apostaría yo toda. Pero que diablo, ya perdí todo mi tiempo, y por mis celores, ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar, y salir de tu vida, no sabe de andar solo. Quisiera llorar, y sacarme de adentro, tus besos, tu cuerpo. Quisiera llorarte, una vez más, y soñarte, abres las palmas del libro. Solo te puedo decir, como un idiota. Solo te puedo decir, como un idiota, si sabe, solo te puedo decir, que... Me dejas solo, te marchas con él Ahora sé, ahora sé Mira, mira, era mi historia prohibida Y me cagaste de que no hace palma es un cornudo Es un cornudo gobernado Dijiste llorando que yo era tu amor El único hombre Quien había tocado tu cuerpo, tu piel Ahora me dices que estás confundida Y que hay otro hombre que nada no pedía ¿Por qué me metiste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué con traición tu alma me pagaste? Y yo te creía cuando te besaba Y cuando en la cama Mira la veinte Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Como idiota yo me enamoré Sin saber que me mentía Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Me dejas solo, te marchas con él Ahora sé que nunca serás mía Que la historia prohibida Y me cagaste la vida Vamos Arriba, 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 ahora, arriba, 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 arriba Bueno, quítate la palma Ya sabió ¿De qué dejas esto? Estás entendido Solo te puedo Que me cagaste la vida Como un idiota yo me enamoré Y saber que me mentías Te puedo decir Que me cagaste la vida Me dejas solo Sé que nunca seas mía Y me cagaste la vida Y me cagaste la vida Vámonos ahí La vida 120 minutos Y la manito, la manito Arriba, arriba, arriba Siento palma, siento palma Siento palma, siento palma Que bailazo papá 120 minutos Siente maloco Y siempre que llegaba el día Mi cuerpo de a poco Empezaba a temblar Y me brillaban los ojos Como los duratos Levanta y me llame el tiro Y como mil mariposas Dentro de mi vientre Querían volar Porque sabían que ayer en ese cuarto Lo brotó Hoy me miré en el espejo Espacio y silencio Lo pude notar Gracias Que no había abrigo en mis ojos No había mariposas Queriendo volar Y me mató la amargura De saber que tampoco Me iba a durar Que 120 minutos Es todo lo que hay Para mí en este mundo Que aunque dé la vida Lo que estaremos Y donde está la palma Va, va, va 120 minutos Que se van de prisa Como puñaladas cortas Y lastiman A esta piel cansada De esperar la cita Que se hace eterna Porque no eres mío Y otra vez la brida Hace que la ausencia Me mandé Sin prisa caminar descalzo Sobre las espinas De mi escalada, loco Ahora Despedida Y me prohíbe A escondidas De ver de tu piel Desnuda Porque ahí está A ver las palmas Con las palmas Con las palmas Con las palmas Para Paula Y todos los tomados Ahí va Para Chucky Con los dos renombres Ahí va Loco perdido 120 minutos Y otra vez la vida Hace que tu ofensa Me mandé Sin prisa Caminar descalzo Sobre las espinas Te dejó el camino A 14 de mi escalada Loco chino Y me prohíbe A escondidas De ver de tu piel Desnuda Porque ella está Vestida 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 Ahora que soy solo alma Ahora que ya estoy sin vida Ahora que soy un fantasma Miro Como sobre mi cuerpo Te tiras Y le lloras a mi boca La que nunca besarías La que te buscaba La que te buscaba La que no quería Supe cuando me dejaste Por aquel amor Por aquel amor Que yo no viviría La que me dejaste La que me dejaste La que me dejaste Y la que me dejaste Puedo hacer un patrón Puedo hacer un patrón Para darme Morir de amor Morir de amor Morir de amor Es cosa digna Morir de amor Y donde está la palma Palma El sábado que viene El sábado que viene El sábado que viene Que difícil es la vida Que pruebes o las noches A este lado de la madrugada Sigo a la deriva Con mi alma ya vacía Entre soles y lunas amargas He apurado Bota, bota Tus caricias Las promesas Lloras Son palabras Me pides Espero Se ve el cielo Por si vinieras Mantengo Ilusiones Y harina Sé Que ahora volverán Las mañanitas Frías 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 Sé Que amanecerá Y se va triste Y nada Nadie Después de ti Y no hay nadie El rastro De tu piel Que me enamora Me mata Y me vuelve a la vida La banda de las liras Y ya no hay nadie Después Tan solo hay aire Y un mundo Manos regados Y aunque el lujo Se suerte Y no seré serida A ver Sandy A ver Sandy Y luego A ver Y el que pase palmes Amargado Porque después de ti Yo te pierdo Busco y busco Y ya no hay nadie Me fue tan solo Hay aire Y un mundo Tan cruel Y luego Y luego Y luego Yo te quiero Loco Y aunque el lujo Te lo gusta Loca Y no seré serida Ayúdame 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 Ayá Porque después Es mi ¿Dónde están las palmas Arriba Y dónde están las palmas Su veneno Su veneno En el proceso De dejarla De vivir a arrancarla Vuelve a pedir perdón No eso aumenta los instintos Comencemos Gracias Loco Gracias Y me impusió Es el error Saludo hermano Chino Impolito Gracias Loco Su maldito Que viene Un plástico De vez En potecitos De hiel Venga Tus sentidos Señor Y nos ha perdido Lleven el alma Por la sensación Dejarla Su maldito De hiel Esto se va a poner feo Y ya verán Lo que haré Voy a Tu Hielo A repetir Este hielo Hielo Como Como Conmigo Hermano Ahí está Loco Vale Chupa Los desafortunados Los demonios Loco Cheche Para el Azofi Para el Mauro Que era el gusto Ahí está Dano Ahí va a pedir Gracias Loco Gracias Loco 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 Si no sé De los paraíso Su maldito De hiel Que viene En plástico De besos En potecitos De hiel Venga Tus sentidos Soy un iluso Perdido Que me dé el alma Por la sensación De hiel Su maldito De hiel Esto se va Con el feo Y ya verán Vamos lo sé Voy a actuar Que más Los activados No moriré Por una mujer Escríbele una carta De estar esperando Su carta Será consuelo Para seguir luchando Y la palma Revolverá la vida Se olvidará De tanto Será por un instante Un hombre Un hombre enamorado Un hombre enamorado Ya gozará conmigo Aunque sea en su sueño Se irá por una noche Tu amate sin recelos Se sentirá tan libre, tu soñará despierto Volando entre las nubes, será paloma el viento ¡Ale, Lulé! Más fuerte, más fuerte, loco, vamos Y no sabe, no sabe, la alegría ¿Qué te dan cuando te dicen que la carta que te envían Es del agua, ya que amo, y a mí me dará la vida ¡Ale, Lulé! Yo también estuve en el fresco Y no sabe, la alegría ¿Qué te dan cuando te dicen que la carta que te envían Es del agua, ya que la doble Más fuerte, más fuerte, loco, vamos Y no te dan las palmas Más fuerte, más fuerte, loco, vamos ¡Qué bailazo, papá! ¡Qué bailazo! ¡Vamos! ¡Qué bailazo, papá! 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 Cuando me atrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Viviamos al tope Viviendo todo en placa Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre La Lola, la Lola, la Lola Cuando me atrapa la melancolía Vuelve en esos inolvidos tardes días Tú eres algo para siempre Vivíamos algo en nuestras vidas Viviendo todo en fracas, rebeldías Tú eres algo para siempre Tú eres algo Para siempre Mucho, mucho, muchas gracias hermano Para el cabezo, no te quiero dar Todo el pecheco tiene un servidor tercera ¡Arriba! Tira manito arriba, 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 arriba ¡Arriba! 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 Guardite a nosotros ¡Arriba! Lo botamos hermano ¡Arriba! ¡Arriba! El sábado que viene Explota la plaza de la música ¡Arriba! Que nos era fácil olvidar el tiempo que vivimos los dos Hola, a ver, hola, nadie, pero todo tuviste que arruinar El día que decidiste marcharte Dejándome tan solo y sin sentido, no explicando la razón Solo, solo me dejaste Te amaba, eso no puedo negarlo Mi vida te entregaba sin pensarlo Recuerdo caminando de la mano como niños enamorados Hola, hablaba todo el tiempo Desde que siempre ibas a amarme Y ahora tú me vienes con mis tiras ¡Hala, Joaquín! ¡Hala, Joaquín! ¡Hala, Lucía! Dices que no puedes olvidar Y que conmigo quieres regresar Pero ya no te amo De ti ya me he olvidado ¡Hala, Lucía! Y dices que no has podido olvidar Observatorio Que muere de las ganas de besarme Lo siento por besarte Si tú me traicionaste Ahora se vuelve en contra Lo que me hiciste pasar El que no hace palma Vamos todos con la palma ¡Va, va, va, va! Que no has podido olvidar Que no has podido olvidarme ¡Ay! Lo siento pero es tarde Si tú me traicionaste Ahora se vuelve en contra Lo que me hiciste pasar No hago mucho la ruina Y la ruina para Juana Lo pide Lo cual es el man De quien año herir Y hacerle triste Hambre de un minazo ¡Eh! No imaginas cuántas veces En mis sueños Detenido Abrazada A mi cuerpo Compartiendo Mi cariño No imaginas No imaginas En silencio Cuanto llanto Te dedico Cuántas veces Fuiste mía Sin haberte Poseído Y dónde está La palma ¡Va, va, va! Tú no sabes Lo que yo daría Por tener tu ojo Cerca de la mía Tú bien sabes Que yo soy tu amigo Y daría mi vida Por estar contigo Tú no sabes Cuántas madrugadas Soñando tu cuerpo Me abrazar Como de tus besos La mariposa O la negra La negra de Bungu ¡Ay! ¡Vamos, negra! La Colo Hola, Colo Tú no sabes Cuántas madrugadas Y dónde está la palma Arriba Y dónde está la palma Arriba A dónde estamos los solteros Con las palmas arriba Y cómo mueve esa colita Mueva la colita A la negra A la negra ¡Bien! ¡Bien! Que te lo está gozando, un rato más pa' beber Viene ahí maestro, un rato más pa' beber Que quiero beber en la calle, voy a chupar pa' beber Que no sé cuánto me vale, un rato más pa' beber Que te lo está gozando, un rato más pa' beber La cosa se arreglan ya Un rato más pa' beber Que quiero beber en la calle, voy a chupar pa' beber Que no sé cuánto me vale, voy a chupar pa' beber Mi gente lo va gozando, un rato más pa' beber La cosa se arreglan ya Un rato más pa' beber Que quiero beber en la calle, voy a chupar pa' beber Que no sé cuánto me vale, voy a chupar pa' beber Mi gente lo va gozando, un rato más pa' la pancha, para cabeza Yo hoy, un vasito de cabeza, uno Un vasito de cerveza Un vasito de cervecita Chúpala, chupazo Chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúpalo Un vasito de cerveza El que no levanta la mano no tira guantes ¡Vamos! ¡Qué bailaño, chupazo! ¡Qué bailaño, papá! Un vasito de cervecita Otro vasito de cubanita Otro vasito pa' que lo bailes Pa' que lo disfrutes ¡Vamos! ¡Chúpa la chupotu! ¡Chúpa la chupo y jo! ¡Chúpa la chupotu! ¡Chúpa la chupo y jo! Otro vasito de cervecita Otro vasito pa' que lo bailes ¡Vamos los hinchas de Belgrano! ¡Los hinchas de Belgrano! ¡Que se vea! ¡Los hinchas de la gloria! ¡Los hinchas de la gloria! ¡Vamos los hinchas de Estalleros! ¡Vamos los hinchas de Estalleros, papá! ¡Ay! ¡Buena! Como los hinchas de Déis ¡Viva giacias! ¡Y te agarro! ¡Hey! ¡Resta! ¡Resta final, Chispa! ¡Ya se viene!